...la cantidad de diésel de contrabando decomisado en Achacachi. Es precisamente en este lugar, el Regimiento de Infantería Número 8 de Achacachi, donde se hizo la entrega a yacimientos petrolíferos bolivianos, la cantidad de 12.000 litros de diésel decomisado en el control aduanero y distintos operativos. El trabajo del Regimiento de Infantería Número 8 de Achacachi es permanente en el puesto de control fijo aquí en Achacachi y también mediante los puestos de controles móviles que se hacen de forma sorpresiva. Se va a presentar y se va a llevar a planta de IPFB. Los decomisos se los efectúa casi diariamente, ya que al mes se logra recolectar en total entre 12.000 y 40.000 litros de diésel. Pero lo que más llama la atención es cómo los contrabandistas logran camuflar este combustible. Tal como se ve en las imágenes, ya sea en botellas de gaseosa o agua, cajas de avena o galletas, todo hábilmente escondido. En esta oportunidad solamente va a ser entrega de 12.000 litros, puesto que acá en este puesto de control a la actualidad tenemos 42.000 litros para hacer entrega. Solamente 12.000 litros en cuanto ya no tenemos los recipientes, no tenemos los ambientes para seguir acumulando más combustible incautado. El trabajo por parte del cuartel Ayacucho en Achacachi continuará. Todo esto en pro a la lucha del contrabando de combustible.